Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de cáncer para todo este 2018. Ya sabes que ahorita hicimos una predicción anual y aparte van a ser las predicciones mes a mes que, claro, obvio, van a irse subiendo cada mes. Bueno, si estos videos te gustan con las predicciones, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Bueno, mi querido cáncer, este año la verdad es que te vienen cosas maravillosas, te vienen cosas muy estimulantes. Este año por ejemplo, si eres bueno haciendo algo, no sé, eres muy buena guisando, eres muy buena pintando, eres muy buena dibujando, eres muy bueno, no sé, con lo que sea, con el modelismo, con tu trabajo, anímate. Podrías, aparte de tu trabajo en el que ganas tu lanita, poner una escuela o dar clases particulares. Bueno, ya sabes que ahorita se pueden dar clases particulares en persona, se pueden dar clases particulares online, puedes incluso grabar las clases y después venderlas, no sé. Gracias a Dios, gracias a todos estos medios informativos, todas estas redes sociales, puedes hacerlo de muy diversas maneras. Y entonces diversificarte, tener tu entrada normal que es de tu trabajo, etcétera, y aparte tener tu entrada por parte de estas cosas. También podrías poner algún negocio extra. Este año, insisto, es muy bueno para que te diversifiques. Tu entrada fija, tu entrada normal y otras cosillas que pudieras o quisieras hacer para que precisamente te llegue mucho más varo. Ten mucho cuidado este año con tu carácter, mi vida, porque vas a tener el carácter, como Plutón está en tu casa 6, trae muchos altibajos en tu labor, en tu economía y también en tus estados de ánimo. Entonces, ten mucho cuidado, mi cielo. La gente este año como que no va a estar muy ad hoc, muy permeada, como para estar tolerando berrinches. Es decir, cada uno traemos nuestro propio bagaje emocional y entonces de pronto es difícil entender a alguien cuando tú también estás cargando tus propias broncas. Entonces, sé muy amable, sé muy dulce para que evites broncas, porque eso sí veo que si no te dulcificas, mi amor, pudieras tener bastantes broncas con todos los que te rodean, desde los cercanos hasta los compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, por algunas respuestas que tú das un poquito fuera de lugar, un poquito no tan pensadas, ¿ok? No estoy diciendo que vas a andar de grosero por la vida, pero a lo mejor das alguna respuesta de descolón, alguna respuesta un poquito irónica o sarcástica y la gente no se aguanta y entonces pudieras tener problemas. Ten mucho cuidado con eso, mi amor, para que todas tus relaciones personales estén súper armónicas. En la salud de mi vida, ten cuidado con la garganta y con el estómago. Ten cuidado con estos cambios de clima tan tremendos. Este año yo veo que van a haber cambios de clima terribles. O sea, o hace un frío de la fregada o hace un calor que te derrites o hace un aire que sientes que te vas a volar y vas a dar al país de os. Entonces, ten mucho cuidado, cuídate de estos cambios climáticos. Ya sabes, por ejemplo, aunque haga mucho calor este día, podrías traer en la bolsa un chaleco. Si eres mujer, podrías traer una pashmina, un chal o algo así, para que si de pronto el clima arrecia, se sueltan los vientos, porque ves que luego hace calor, pero el aire está frío, que ¡ay Dios! Parece que abrieron el refrigerador. Entonces, siempre traigas algo con que protegerte. Si andas en carro, mi cielo, por favor, acuérdate que cuando andamos mucho tiempo en carro, se nos calienta mucho la espalda y cuando te bajas del carro, ¡pum! Te entra el aire en los pulmones. Entonces, tráete un chalequito, aunque sea uno muy ligerito, te digo, o si eres mujer, una pashmina, un chalecito, algo así, para que cuando te bajes el carro, te lo coloques y de esa manera el enfriamiento para tu espalda y todo esto vaya siendo gradual, ¿ok? Y no te dé el golpe. También ten mucho cuidado con comer irritantes, comer muchas salsas, etcétera, porque pudieran provocarte alguna úlcera. También acuérdate, mi vida, hablando de tu carácter, que si andas muy enojón, que si andas muy enojona, que si andas muy sensible, también eso puede afectarte, se nos derrama la bilis y tan, taran, tan, tan, traemos ahí una indigestión tremenda. Entonces, por favor, cuídate mucho de esos tópicos. En la pareja vas a estar bien, insisto, si te cuidas de no estar tan agresivo, de no estar con estas respuestas tan sarcásticas, mi vida, porque insisto, la gente no va a estar muy dulce para recibirlos, ¿ok? Entonces, ten cuidado con lo que dices. Si tienes este cuidado, esta precaución de no herir susceptibilidades, o sea, trata a la gente como tú quieres ser tratado. Yo creo que ese es el sinónimo, la síntesis, más bien dicho, porque muchas veces andamos muy sarcásticos y andamos así como muy sacale punta, y a la hora de la hora nosotros no queremos que nos traten así, entonces, nada, ten cuidado con esto. Dispénsame que te lo repito mucho, es que no quiero que tengas problemas, mi vida. Bueno, entonces te decía, con la pareja, si tú estás dulce, tu pareja va a estar súper dulce, es un año, ya les había dicho, es un año de pareja, entonces vas a estar genial. Si no tienes pareja, mi vida, sal y búscala. Hay muchas opciones desde las redes sociales, pedirle a los cuates que nos presenten a alguien soltero, etcétera, o sea, en serio, si este año lo terminas soltero fue porque tú no te moviste, porque este es el año de la pareja. Este año suma dos y este es el año más amoroso y más dulce y más concreto para conseguir pareja, entonces eso va a estar genial. En el dinero te va a ir bien, solamente ten mucho cuidado de no confiar ciegamente en las personas porque veo que pudieras hacer alguna sociedad o algún negocio con alguien o que te pida prestado y que a la hora de la hora no te pague. Entonces ten mucho, mucho cuidado en eso para que no vayas a sufrir ahí un pequeño esfalco. Fuera de eso te va a ir muy bien, te digo que en tu trabajo formal o en tu negocio te va a ir súper bien y te va a ir tan bien que incluso puedes querer abrir e incluso por favor hazlo, aprovecha la oportunidad, un nuevo negocio, un nuevo giro, una sucursal, etcétera, y te va a ir de maravilla. Bueno, te mando un enorme beso si te gustan estos videos, por favor no olvides darle like, no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cade Esotérica y por favor, si te gustan estos videos, ayúdame compartiéndolos en todas tus redes sociales para que lleguemos a cada vez más personas. Muchos besos, linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte a contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde. Bye.